presente porque a partir de ahora empezamos a grabar hola qué tal yo soy hernán el hongo aguilar bienvenido a mi canal esto es una transmisión en directo muy importante que sepas esto cuando aparecen así los comentarios yo dejo que la gente se exprese que toda la gente diga lo que tenga que decir y leo a todas las personas que comentan súper importante ya dicho eso bienvenido a mi canal hoy vamos a hablar un poco más sobre lo de la isla epstein la famosa isla prohibida en donde como decía cáncer veros personas que lucían buenas en el mundo como el chequevara incluso como juan pablo segundo están implicados en este caso voy a saludar a todos mis panitas que estén ahí activos en él en el chat así que siempre pendientes ahí siempre pendientes a ver a ver si el chat está cargando todo perfecto este tenía varias islas claro que sí dale broda tómate tu tiempo pues mira lo que te voy a decir es que no sólo tenía varias islas sino que dónde está ubicada esta que tanto revuelo está dando porque es que estamos hablando aquí de puerto rico mano al ladito al ladito de puerto rico qué boleta sabrá la gente de puerto rico sabría la gente de puerto rico que hay al ladito toda esa muy posiblemente esta plata llegaba aquí por eso mismo voy a ponerle un momento pausa aquí que tengo que estornudar salud muchachos bueno voy a a poner un poquito del vídeo de la isla ex de muchísima gente no no entenderá muy bien de qué estamos hablando voy a explicar un poquito de quién es este pana exten es un multi un billonario una persona que tenía demasiado billete al punto que bueno ya le alcanzaba la platita para comprar una isla donde las personas con verdadero dinero famosos una cantidad de famosos increíbles te voy a nombrar personas aquí que no te imaginas que voy a nombrar iban allá a hacer cosas con personas mucho más jóvenes para no decir la palabra como tal y que obviamente pues hacían cosas muy extrañas hacían muchos encuentros allí en esa isla todos completamente todos todos súper prohibidos y súper turbios te voy a nombrar mucha gente aquí que uno ni siquiera se imagina que estaba pero hay gente que sí está en la lista y está completamente inocente y hay gente que invertía para manchar la imagen de otra gente o sea es una vaina burde loca el mundo de la farándula es una vaina demasiado 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 loca george cluny tiene una es la vecina la de este y el efe y lo ando investigando si hermano saluda me hijo de jaime flores hola course te estoy saludando yo soy jaime flores y no mentiras soy el hijo de jaime mis flores y te estoy saludando vamos a ver unos vídeos aquí que este de cómo era la isla mano y yo yo me voy a vacilar esta vaina con usted en vivo porque esto es una nota está en ustedes tienen que verla de panas es un tripeo lo más de pinga es que bueno esto esto fue volado en drone si súper rela qué bellísimo lugar y qué espantosas cosas sucedían allí quien sabe por qué será así el mundo de que los lugares más bonitos del mundo es que suceden las cosas más horribles pero bueno un poquito robótico pero iba bajando el drone este mano que la creó o sea ya la vaina es un paraíso desde aquí lo estoy viendo así las escaleras la vaina la gramita y todo que la creó yo no puedo creer que haya gente tan tan loca en el mundo casualidad hoy hoy en la mañana me compararon con uno de ellos con con jeffrey dammer este y bueno pensé que no se van a dar cuenta que es mi hermano y tal este más dentro de la casa de paul de paul beach de este hay un cuadro de win clinton vestida de mujer como así mano es que se para le abrieron la casa y encontraron una cantidad de grabaciones con gente o sea es una vaina tan loca o en el mundo está tan loco porque tienen que tomar en cuenta a la gente que estaba aquí ya por lo menos jay-z y beyonce mano por amor a dios gente que uno supuestamente admira y donde están al de single ladies al de single lady tan claro es que sea gente que que logró vainas increíbles en el mundo y la gente como quien dice se dejó llevar a mano se lo lleva ya prensa que hice un clic erróneo aquí de esto vamos a leer un poco de los comentarios porque hay este podcast es completamente en vivo si te gusta este formato en vivo y que lo haga más en este horario coméntame de una vez ahí estuvo michael jackson michael jackson fue la vaina fue así michael jackson está en la lista verdad michael jackson fue para allá lo invitaron me imagino que obviamente para otro tipo de cosas cuando él llega ya y ve que habían otros personajes de la escena él prefirió no formar parte e irse de allí porque sabía en el peo que se iba a meter y otra obra invirtió una buena cantidad de dinero porque como él sabía que estaba allí y ella no sabía lo difícil de toda esta vaina es comprar el silencio a las personas y como lo mejor que podía hacer era no intentar comprar el silencio porque imagínate qué precio puede tener michael jackson para callarse fue intentar manchar su imagen obviamente michael jackson también puede que hacía este tipo de cosas no se sabe porque por algo fue por algo sabía por algo te dieron a conocer ahí pero lo que se sabe es que toda la imagen de marco jackson fue manchada pagada por obra o sea realmente no es lo que pensábamos a muchas personas las silencian por hablar lo que no pueden obviamente el 99% de las personas me imagino que van a llegar a este vídeo vienen siguiendo mi canal por lo de cáncer pero por ejemplo cáncer pero hablaba de las personas que están aquí ya voy a nombrar personas ya voy a nombrar porque tengo varias listas allí de gente que se sabe que está en todas las listas y están las oficiales y en este caso pues por decir cosas para esta gente porque estas son estos son cultos raros marico que existen todavía entre los famosos estas son vainas que están vivas y crujientes o sea obviamente aquí lo que pasa es que ya esto estaba muy puteado y dicen no vamos a cambiarla para la isla de allá que ya está más vip y tal y allá están allá exigen por lo menos máscaras y tal este chamo nos está grabando porque mano o sea es un beta este pana tenía o sea este pana grababa a todos los personajes que estaban ahí me imagino que una vez ya eres parte de la vaina como para que no exista manera de salirte que tengas que como que pagar una membresía y cosas así si me entiende el poder del dinero borra el alma a sí mismo blaine que loco ahora acá acá cada cabeza es un mundo y cada persona tiene un precio diferente y yo me imagino que aquí deben ser cosas absurdas o sea yo desde que ese cosas más allá del dinero que ya saben cómo manipular a este tipo de personas tyron no gallego te sigo desde el tema de cancerbero y sigue aquí mano porque tengo muchísimos más vídeos que sacar hoy va a salir una horita dentro de poco cuando se acabe este live va a salir un vídeo que hice temprano que está demasiado interesante y tienes que verlo pero para no dañar este live no voy a decir aún que sale allá a menos que llegue mucha gente y bueno ya tenga que decirlo vamos a leer un poquito un poquito un poquito para subir aquí un poquito vamos a empezar a saludar desde lo que llegaron saludos 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 curco en hablo de una donde supuestamente corny love estuvo ahí hay teorías que se dicen que por eso fue que lo desvivieron muy posiblemente y tomemos en cuenta que que curco es como básicamente nuestro can marico básicamente no hay nada si bien de pinga y tal nos quitaron el mejor artista en el high y vi vaina por eso pasó lo que pasó todos los que el can mencionó en es épico salen en esa lista claro y cancerbero muy posiblemente por x o por y él sabía o le habrían ofrecido hasta esta vaina si me entiendes o sea el quién sabe mano nunca sabe dice aquí george cluny ok ya sabía se lo leí aquí se escuchaba de que un dominicano le había robado aunque ya eso eso lo estamos hablando en otro este otro vídeo saludo ok listo bueno es un buen tema para hablar estamos hablando dicen que hay construcciones subterráneas lo más posible y lo más probable y en la estoy muy seguro que esas construcciones subterráneas deben de ser fosas porque obviamente una cantidad absurda de personas pequeñas de baja edad debieron haber fallecido aquí porque este tema tiene espero que se aclaven los nombres de los verdaderos si es que falta muchísima gente al igual que todos los casos que estamos llevando en este canal porque van a ser varios y les voy a mostrar varios tengo otro vídeo increíble que hacer pero bueno todo en su debido momento todo en su debido momento vamos por orden opra está haciendo en hawaii para allá lo que presta haciendo en hawaii va para allá como así que lo que presta haciendo en hawaii o presta haciendo unas construcciones y vaina en hawaii como te llaman tus conocidos ricardo pues hermanos si quieres me puedes llamar hernán me puede llamar hongo me puede marcar de tabla lo importante es que te hagas sentir fuera de chinazo aquí en el podcast o sea tú tranquilamente puedes comentar que siempre vamos a escuchar ya vamos a seguir viendo el vídeo porque hay muchas cosas que mostrar hola voy llegando hola bienvenida espero que te quedes y si son nuevos en el canal del en el botón de suscribirse un corazoncito un comentario ayudar y aquí hay un montón de contenido para ver todos los vídeos les subo vídeos y todos los vídeos les subo ya todos los días subo vídeos y hoy al igual que todas las noches aunque hoy fue un poquito más temprano siempre estoy en vivo un ratito hoy va a ser un poco más largo les prometo mínimo una hora aquí con ustedes o le sigue así dándole fuerte a les recomiendo la cabeza les volará bueno voy a seguir mostrando aquí el vídeo y seguimos hablando con ustedes un fuerte abrazo muchachos pueden dejar la banderita de donde me están viendo por ahí los panitas de españa ahora quería comentarles algo bien de pinga alguien me había dicho así como que no las miniaturas que estás poniendo son muy pequeñas bueno que les parece así igual para que vean conmigo así bien cerquita lo que está pasando aquí aporta a ver si alguien sale y le saluda y en una ventana les gusta les gusta esta toma así para que vean bien cerquita conmigo bueno muchachos aquí estamos viendo es que básicamente se ven hasta las colillas de los cigarros pues yo me imagino que aquí todo era negociado básicamente todo era negociado aquí me imagino yo sea aquí no solamente vendían personas básicamente sino yo imagino que todo aquí más de uno cuidado y si aquí por esta ventana no sale alguien y se asoma porque pasó a que media que a qué locura bueno pero bueno vamos a estar claro que esto está bien bonito humano bien bonito qué loco que este paraíso lo terminaron convirtiendo un infierno mano qué locura mira las aguas cristalinas tan bonita qué belleza no qué loco o sea es que yo no es por nada pero yo me puedo imaginar la gente sentada por ahí yo me puedo imaginar la gente diciendo como que tranquilo vamos a caminar por aquí mientras yo te termino de convencer boja ya yo imagino la vaina así porque mano por más que sea esa gente que estaba ahí tabur de loca mano o sea todos pues todos los que están implicados en esta vaina de pana de pana es una de personal pre-grau brava 10 por cierto hago aquí una pequeña pausa a partir desde ya vas a poder tener sus títulos en mi canal en todos los idiomas una vez que se termine este en vivo vas a poder subtitularlo en árabe arameo alemán griego sueco irlandés italiano inglés chino japonés y todo aquel que tú quieras portugués puedes poner los subtítulos francés y en cualquier parte del mundo que me esté viendo puedes entender bien lo que te intento decir así que nos internacionalizamos si quieres comenta aquí comenta aquí para saber desde dónde nos estamos viendo muchachos estamos hablando sobre el caso exten que lo más loco del caso exten lo más loco del caso exten de pana es que este pana lo desvivieron de una manera burde loca e hicieron quedar todo como si él fue el que se auto desvivió sabiéndose que obviamente es completamente imposible en el lugar donde le estaba recluido en un lugar específico para que las personas no se pudieran auto desvivir así que básicamente hasta los cubiertos son con cauchitos mano no te puedes hacer daño ni con el agua porque todo está medido y casualmente al igual que sucedió con el pana tyron casualmente se diga en ese momento las cámaras dejaron de funcionar casualmente los panas que estaban porque es que le 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 colocan a alguien que tiene que estar con él siempre para que no le suceda nada casualmente ese día ese pana le dieron el plus para que saliera y casualmente los que estaban al lado de él recluidos casualmente ese día tampoco estaba o sea no hay una demasiado loca mano saludo de maracay dice general rodríguez desde alemania como se dice hola en alemania para lo que te estoy diciendo pues ya próximamente vas a poder ver los vídeos en alemán o sea cuando el vídeo se termine puedes poder traducirlos en sus títulos y salen en alemán entonces si puedes colocar esto a tu comunidad a tus hermanos desde allá un fuerte abrazo para que sepan que tú coach eres lo mejor que eres un gran amigo mío y me recomiendas por allá saludo a savage skill en maracaibo cómo está el calor por allá halo 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 les recuerdo que hongo tiene servidores de disco eso es muy correcto eso es muy correcto eso es cierto michael a veces a veces escriben y no entiendo muy bien lo que me intento decir la avaricia les rompió el saco una actividad desde el inicio de los tiempos sí exactamente pero ya se les fue las manos roma siendo roma lo triste es que lo triste es que no va a acabar esas prácticas oscuras y no tenemos idea mano y sabes que lo más feo es que de pana estas vainas sirven lo que pasa es que yo no puedo decir ciertas palabras en youtube y mucho menos en vivo pero sirven para yo no sé cómo decir esa palabra pero lo más seguro es que hacían sacri con esa gente man vicios y sabes vainas locas mano porque supuestamente supuestamente no eso es lo que voy a hacer digo un pedacito digo tal cosa y el otro pedacito este supuestamente aprovechaban y les les hacían este sentir miedo ofrendas ofrendas muy buena palabra en el y muy bien gracias por ayudarme utilizan su miedo la adrenalina y ciertas cosas que sólo pueden sentir personas muy jóvenes para poder usar esa esa esas sustancias que emanan lo que pasa es que no puedo ser muy explícito muchas otras que cuidar mucho mi léxico este seguimos viendo no sé si quieren voy a ponerlo un poquito bien cerca para que vuelvan a ver desde cerca conmigo para que detallen bien 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 mira que pinga pero sabes que es lo loco esto es un espejo verdad así que sádicos son manotas burda de hoteloso estás claro que sí está claro que si demasiado telos así de que para que puede poder verte mientras tal qué horrible qué dice aquí estás aprendiendo rápido ratón a bueno mano pero es que si quieres enseñarme estoy completamente a la orden por cierto también estamos completada completamente a la orden si usted quiere formar parte de este podcast si usted tiene algo importante que decir si usted tiene un contacto si usted quiere tener una entrevista de ese sentido seguimos viendo este este espejo que está aquí es demasiado hoteloroso hotel hoteloroso no sé cómo decirlo así burde sensual o para poder verte mientras haces cualquier tipo de actos saludos de méxico adeno cromo adeno no entiende saludos de méxico adeno crom que eso algo así que es humano no entiendo hay que monetizar rela bueno mano si tú me quieres ayudar y envías lo que tú quieras fino si no déjate un like y si no quédate conmigo charlando un rato lo importante es que podamos compartir un buen rato dicen que michael jackson estuvo en la mansión de este más no estuvo en la isla correcto mano y supuestamente voló hasta allá y cuando se dio cuenta de que estaban otros dijo me voy cuál es el tema de hoy habla habla estamos hablando sobre epstein mano panita súper ultra billonario que manipulaba básicamente básicamente no sé qué te puedo decir el 80 por ciento de las personas que conocemos de hollywood tenía contactos con todo el mundo y se los traía para acá que era como que su ranchito que frau y no era jugar golf sino era jugar con personas de muy baja edad muy 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 baja por hasta por debajo de las dos cifras por decirlo así y bueno tenía vainas de lujo en una isla que estaba muy cerca a puerto rico por cierto este y él cobraba pues su 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 cómo se llama yo estoy aquí volando el drone que te parece aquí estoy cerquita el el cobraba pues su vip traerlos para acá tal qué te parece esta joyita aproximadamente por 60 millones de dólares compró esta chocita esta casita bonita que es una isla tomando en cuenta que básicamente lo que sucedía en esta isla no se sabía a nivel público pero el tipo grababa a todo el que iba para allá entonces muy seguramente al pasar de los años vamos a ver grabaciones inéditas ya censurada de las personas por allá y tal muy posiblemente ahorita el fbi debe estar haciendo contactos con las personas que ya vio en las grabaciones porque son grabaciones públicas yo tengo un par de grabaciones públicas pero nada así como muy relevante entonces relajado dale brodercito que lo haces bien dale un saludo investigar sobre no sé qué me dice aquí el vaticán investiga bien sobre eso para los que no saben y tal es que por eso te estoy diciendo por eso te estoy diciendo tranquilamente tranquila y próximamente va a traer muchísimo contenido sobre este solo que este episodio es en vivo y así ustedes van a tener la oportunidad de decirme en qué me enfoco que estoy dejando por fuera del adrenocromo o adenocromo no sé cómo se pronunciará para que yo me enfoque en eso saludos desde españa a esta hora si nos cuadran los live por eso mismo intenté hacerlo un poco más temprano porque pana estoy claro que la diferencia horaria con muchos de mis suscriptores es bastante entonces quiero tener un contacto más directo con ustedes tayron noelle castillo me dice quiere un tatuaje tuyo nada hermano contáctame por instagram y hagamos eso realidad este con todo el placer del mundo puedo regalar muchos tatuajes a mí a mis suscriptores tranquilamente no para mí un placer este vamos a seguir viendo aquí un poquito de la casa este vamos a vamos a poner luego vamos a ponerlo así para probar así así pueden ver mejor así pueden ver mejor y seguimos leyendo los de los comentarios aquí donald tron también estuvo allí y era panita de jeffrey este encima no estamos claro estamos claro que en el tron estuvo aquí a de el adrenocromo es la es el fluido rojo de los es que mejor lean a david y eso es lo que intento decir lo que pasa que ya no ya no puedo leer esas cosas madonna le sacó su canción isla bonita lo que pasa es que en el momento uno no lo entiende mano no entiende bueno el desvivido sabía hacer su papel todo aquel que asistía quedaba registrado mano por eso mismo tuvieron que esperar que estuviera preso y que pasar un tiempo que se enfriara básicamente que llegar a lo que sucedió a nivel mundial en el 2020 para que no sé para qué o sea muy posiblemente hasta ese tipo de cosas lo que sucedió en el 2020 a nivel global muy posiblemente eso sucedió para tapar noticias como esta que cambiaron leyes y vainas también caleta que cayeron preso estuvieron detenidos fueron culpables muchísimas personas que no que en el momento podían cambiar el rumbo del planeta por decirlo así o del entretenimiento a nivel global y pasó lo que pasó en el 2020 seguimos viendo seguimos viendo aquí un rático de la casita de extend esta es la verdadera casita del terror como la de los simpsons este es para un saludo muchachos todos los que están ahí si alguno puede tirarse un corazoncito fino porque están 30 personas ahorita aquí en vivo y sería increíble que le dieran me gusta o dejen un comentario en el vídeo antes de que de que termine el live igualmente estamos a mitad apenas tienen algo que decir gracias solo me queda viajar y ya bueno que loco si hermano eso que dicen ahí el adeno cromo es una vaina loca es como él como el fentanilo de los políticos los 90 nombres más conocidos de la isla de naiomi campbell a leonardo y cambridge vamos para allá vamos hacia los nombres pero miren qué bonito menos o parece yo no sé si de aquí está hay gente viendo de venezuela pero esto parece parece como es que se llama eso ahí en a dónde a dónde estuvo el de la fiesta de la de la cabeza de caja como es que se llama esa vaina ya no son los roques esta isla era cerca de puerto rico sí negro estaba completamente cerquita pero muy cerquita muy cerquita de puerto rico es más eso debe de ser el por qué puerto rico es puerto rico y muy posiblemente de las personas desaparecidas de puerto rico venían a parar a caguas porque era carne fresca cercana agua te dron va volando demasiado rápido y no me deja ver si hay hay unos sembradidos de plantas felices verdes casualmente madonna tenía un nombre un tema llamado la isla bonita grabada a finales de los 80s y así mismo mano parece un lugar bien bonito para si hermano al parecer sí el chiste negro muy negro parece el ese equipo que es saludo de fuerteventura canarias qué bonito mano qué bonito tener la oportunidad de de que me vean desde desde por allá tan lejos mano un fuerte abrazo muchísimo cariño espero que estés muy bien cuenta conmigo cualquier vaina soy tu compañero y soy tu pana todos los días te voy a dejar vídeos y después vamos a estar aquí en vivo para que tengamos contacto tu opinión vale analista la película son of the freedom ya la vi mano y te puedo demostrar que la vi y que me dolió mucho y que para mí fue muy horrible fue traumático con dos palabras osito teddy mano que dureza yo te dio esa película me recosa es que no me da yo soy burda de fuera de vete y fuera de chinazo y fuera toda vaina mano este a callos sombreros y se parece a callos sombreros fuera de chinazo y fuera de vete yo soy muy sentimental con esas vainas a mí me da a mano me da mucha rabia yo soy papá yo tengo una niña y para mí es como a mano me da un yo creo que por eso me da me da por hacer este tipo de contenido me da mucha impotencia me da mucha rabia me da mucho me provoca y a quemarle la casa toda esa gente mano si me entiendes pero la vida sigue que es lo peor seguimos aquí viendo voy a darles para que para que puedan ver la isla de más cerca seguimos viendo este igualmente eso pueden seguir comentando muchachos sus comentarios salen ahí se parece a callos sombreros y más no callos sombreros nada que ha hecho yo cuando era niño yo iba mucho para allá y que el que loco como uno no vale ahora las cosas ahorita vivo en una montaña super alta casi que 3000 metros de altura en un frío todos los días llueve la gente sabe todo es frío todo así ya no es lo mismo ya no es lo mismo saludos de huarico ya me quebré a mil te entiendo también soy padre de una nena a sí mismo mano sea es una vaina es una vaina mano da da no sólo da impotencia no sólo da rabia sino que tienes que tomar en cuenta los nombres que salen aquí porque no es lo mismo que te digan lo que sucedió en venezuela condor ángel o que te digan que fue si un loco de la calle que terminó parando a lo que iban y está no es que se entiende no es que se entiende sino que es como no no ni tampoco es que sea tan más comprensible sino que se digiere un poco mejor fuera de beta o sea así como qué coño bueno este pana estaba completamente loco era una persona aislada no sé qué pero en este caso estamos hablando de personas multimillonarias que manejan la farándula personas que uno admira personas que uno diría me encantaría conocer a jay si cuánta gente cuántos panas de los que están aquí en los comentarios sin saber este peo o ni siquiera sabrán que ve yo se está metiendo ese peo dirán esa negra tan riqui tan divino ojalá yo fuera y esa mujer fuera mi sugar mami tal y vaina tú estás entendiendo ahora lo que está pasando y eso por no nombra gente porque ahorita vamos a hablar de que aquí estaba hasta juan pablo segundo ya este vídeo se va a acabar y voy a reaccionar a un par de noticias donde ahí está hasta juan pablo segundo pues estamos hablando de que está este tipo de vaina donde realmente se vea un vídeo de juan pablo segundo aquí haciendo ese tipo de actos puede que la iglesia se acabe como tal porque mano quién va a creer cuando todos pensamos que era un viejito tranquilo y toda la vuelta quién va quién va a creer en en una institución quien que la representa está manchando la tan horrible ese dron es de los policías claro mano esto ya es una caída yo me imagino que así fue como los capturaron mano así fue como como fue la caída y este y este cuartico allá feo así tal esto es para qué este es para el que se portaba mal nos metían aquí porque esto yo no creo que sea el cuarto de para guardar las escobas esto esto me suena que cuidado y si ahí no hay un hueco ahí para abajo y construcciones subterráneas y vainas ahí arrecho porque todo yo no tengo el dron pero es una guarda no puedo apostar muchísimo a que es así pero bueno vamos a leer un poquito aquí playa los juanes playa los juanes donde estaba cabeza de caja si yo estoy claro pero bueno cayó el sombrero y todos esos callos por ahí es lo que yo intentaba decir es que se parecía en lo que más se aparece en venezuela a lo que a esto pues lo más lo más parecido los callos y la vaina ya en falcón eso no este que corra la siempre cuando no corra nuestra lo que hace la gente por real es que aquí ya no era por real esta gente con real lo que hace la gente con real ya que aquí la vaina es lo que hace la gente con real hermano valoren a sus familias valoren valoren su bienestar su paz tranquilidad sus trabajos su vida se encuentra que hay vainas súper turbias el único presidente que agarró el único presidente que agarró al desvivido fue donald trump investiga en quien quiere implicar si mano es que es burde loco claro él era presidente él estaba implicado y sucedió creo que en mientras en su mandato no qué loco mano ese ese análisis está bueno ahí pero esa es la isla de la perdición mano la isla de la perdición ahorita está llamada como la isla prohibida porque las cosas que pasan ahí eran horribles eran horribles eran eran personas como te estoy diciendo de una baja edad absurdamente baja y famosos o sea gente muy famosa con gente muchísimo 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 más joven que ellos que no sé cómo llamarlo sin nombrar la palabra con eñe este esas personas que no habían alcanzado aún su adolescencia no entiendo por qué tienen ese con otro de verdad que no me cabe en la cabeza qué tristeza si es algo muy extraño y perturbador sea realmente súper 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 raro y súper perturbador de pana es una vaina súper rara o sea es como como las cosas que estamos hablando en este canal son vainas que no se entienden por qué suceden y la gente que está implicada o sea es una vaina que da asco parece una entrada subterránea si mano eso por eso lo dejé pausado ahí justamente antes de quitarlo muy posiblemente aquí hay cosas que no vemos a simple vista por encimita porque de repente la construcción es muy básica pero bajo de pueden haber algunas fosas o algunas cosas de saber alberto harrington me dice hola hernández de viña del mar para salud a viña del bar viste que nuestro amigo peso pluma no va a poder participar debido al promover la cultura sabes lanar cultura planar como cultura es que tengo que dar algo como para quejas y a ti te parece eso bien alberto que no se siga promoviendo esta vaina trump juan pablo segundo michael jackson un príncipe que se me olvidó el nombre el príncipe de gales este está en transmisión está en transmisión este a perdón lo que pasa es que hay personas que comentan cosas muy fuertes muchachos y el mismo los mismos bots de youtube analizan obviamente que estás diciendo cosas muy fuertes y no te dejan mostrar el comentario no soy yo que los borra ni nada por el estilo a mí me encanta que ustedes se puedan expresar conmigo libremente pero hay censuras en este tipo de plataformas que debemos tener en cuenta y tenemos que saber expresarnos de una manera adecuada con este tipo de temas tan delicados seguimos escuchando los ustedes tron juan pablo segundo michael jackson ajá chichiribichi qué bonito chichiribichi y ahora qué bonito chichiribichi mano tú crees que es mentira son human monsters inocentes 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 no creo mano inocentes nosotros que creemos que vivimos en un mundo bonito donde tenemos derechos y van y tal cuando toda esta gente nos pasa por encima todos nosotros no tenemos ni idea de la realidad a sí mismo eso albert censura te un poquito porque tú sabes cómo es me parece mejor no saberlo porque nunca habrá su justicia es que ese es el peo y eso es el porqué ahora se volvió tan mediático esta cosa man estas son cosas que al planeta no no les sirven pero son cosas que están sucediendo entonces quién las habla estas son vainas que no existe un país que se haga responsable porque se arma se arma algo tan grande o sea hay tantas personas implicadas que ya es absurdo entonces qué qué nos espera a nosotros los de a pie los que ganamos mínimo los que ah que queda para uno o sea ese es el porqué este también este tipo de contenidos y tan bonito poder escucharlos ustedes que queda para uno mano ah qué precio le tendrán ellos a las personas comunes cuántos desaparecidos terminaron aquí qué horrible la vida seguimos si la ley es de la comunidad la palabra fea mi libertad de expresión el productor de hollywood también estaba allí si ya voy a empezar voy a empezar a nombrar las personas vamos a empezar a nombrar las personas aquí que yo tengo aquí muy buenas listas de personas aquí recordándoles que este podcast es completamente en vivo me apoyan muchísimo suscribiendo dejando un like un comentario toda la vuelta que le dicen todas las personas en todo el tiempo hablando del tiempo esto lo saco yo de el tiempo para que no estén diciendo que yo desinformo para nada al contrario yo me informo y difundo vamos a hablar un poco aquí de las personas que están nombradas aquí a ver si ustedes reconocen alguna de estas personas bill clinton si alguien saben quién es bling clinton alguien tiene una idea de ese pano donald trump otro otro loquito hay otro otro raro si x nulo pues otro otro nulo de la vida que estaba ahí paseando por esas playas este esto es un mugrero grandísimo si mano esto es horrible esto una y aquí sale salpicada una cantidad de gente que no te lo puedes imaginar aquí está luís destroyer ahí está el pana luís destroyer también si lo quieren seguir el pana siempre sale aquí en el podcast para los que lo conocen o sea para los que reconocen a luís aquí está entre las personas y hay muchas personas aquí en los comentarios que no se los pueden imaginar esto se convierte en una comunidad les agradezco muchísimo muchachos por el apoyo que le están dando a mi canal ya vamos a llegar a esa hermosa cifra de los 10k y les traigo unas pruebas unas sorpresas increíbles voy a regalar muchas cosas a los suscriptores quiero regalar tatuajes quiero regalar arte de parte de la de la chica que hizo él él cómo se llama el disco creo que se llama joel y si mal no me equivoco creo que su nombre este bueno lo cierto es que vamos a estar regalando arte de parte de los artistas que ayudan al canal quiero regalar dinero para que no digan que este pana lo que regala es basura y tal no vamos a ver cómo apoyamos a la gente como artista como tatuador luís también es tatuador queremos apoyar a las personas que no tienen los recursos y vamos a expresar arte con ustedes seguimos aquí hablando de las personas que están aquí mira este nombre tan cómico david copperfield cuanta gente desapareció david copperfield entendieron el chiste el bicho llegaba el bicho llegaba a la guardería ahora los ven ahora no lo ven qué pasa y tal este revista revisa te gusta ese truco qué loco epa humor negro no se pongan bravos recuerden que no sólo por salir su nombre significa que hicieran cosas raras claro exactamente no fue que no fue que fueron para ella y tomaron fotos como si fuera un zoológico es que fueron para ella están implicados aquí está michael jackson pero ya hemos hablado mucho de él está leonardo dicaprio está leonardo dicaprio o sea cuántas mujeres en el mundo están completamente enamoradas de leonardo dicaprio así quedarían todo en su vida por ese pana y el bicho tal vez por allá ah que hay nada tan loca mano el mundo no hay nada burde loca clinton es un político estadounidense que se desempeñó como presidente de 1993 al 2001 correcto hermano ahora resulta que me llamo jajaja jajaja anabel anabel es que disculpa disculpa anabel es la anabel es la chica que uso la chica que uso que hizo el discord que ya muy próximamente espero que todos se conecten allí igualmente ya la van a conocer porque va a ser la moderadora allí el hijo de donald trump está pidiendo cárcel para los implicados de la isla no tiene sentido que tron esté implicado pero que hace o sea esto es como el caso que estamos siguiendo con el pana tyron qué pasa si el hijo de donald trump está pidiendo no sé qué y llega alguien y dice bueno aquí está el vídeo de tu papá mira tu papá y este y esto donde está con varios y aquí donde está con no sé quién más más eso y aquí donde ayudó o sea hardcore hardcore vamos a seguir nombrando personas aquí cameron días por amor a dios qué cosa tan sabrosa y metía en esta vaina que loco mano a pesar que cameron días ya estaba un poquito señora pues naomi campbell jorge lucas kevin space stephen hawking este creo que es el que más memes se ha llevado porque como el pana no se puede mover se supone que el pana estaba todo el tiempo en la silla así todo torcido se dice que cuando llegaba allá el bicho y bailaba ahí y se tiraba unos pasos radicales ahí los los prohibidos y vaina super prohibidos porque era cosa chiste súper negro pero ustedes me entienden este eh festival viña del mar confirma peso pluma la orgánica la organiza la organización no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación ahora sí lo van a dejar cantar ah bueno tú sabes cómo es estuvo bueno la de bico pero clinton trabajaba para los illuminati eso es lo que parece eso es lo que se dice eso es lo que se cree eso es lo que decimos pero todo es presuntamente mi mamá está loquita por leonardo dicaprio bueno dile a tu mamá que te cuide tú eres la hija o el hijo o tienen nietos tiene tu mamá tiene nietos dile a tu mamá que cuide tu nieto porque le gusta más dile a tu mamá que es más posible que su nieta tenga chance con el que usted super turbio vamos hablando aquí seguimos hablando george lucas este si es el que me estaban diciendo mira este tan este y lo voy a subrayar aquí el papa juan pablo segundo habrá una persona aquí super católica super super de rezar super de tal que cree burde en la iglesia y tal que no se crea esta este nombre que está aquí puesto el papa juan pablo segundo que me diga no eso tiene que ser que están están jugando con la mente de las personas están creando discordia y odio entre el público para que nos separemos como hermanos ok está en silla de ruedas pero se ha casado dos veces bueno mano de repente le sirve el bicho y es como arcángel y le dice a la jeva bueno yo estoy en silla de ruedas pero tengo un bicho cabrón brrr ah el hackings a ver hasta los hasta los discapacitados se dan los pasitos claro mano y todo lo que se pasaba ahí era súper ilegal les recuerdo que esta lista que estoy leyendo desde el tiempo de personas súper confirmadas en la isla epstein a pesar de que me ven riendo haciendo chistes de humor bastante negro y oscuro lo que le intento decir es bastante serio son personas bastante bastante conocidas las que están implicadas en esta vaina o sea cambio a el cronista que me dice que leonardo y caprio bruce willis se llaman bruce willis por amor a dios o sea mano es una ena sigur de fea y aquí está oprah winfrey que era la que les estoy diciendo que está tan metida en el pedo con el pana Michael jackson estas son las ubicaciones satelitales de la isla de los eeuu y donde está puerto rico san juan ponce ahí bien cerquita caguas para que se vacilen el beta super cerquita ahí por si porque yo creo que tengo suscriptores de puerto rico por lo visto más de uno me ha dicho supuestamente entonces bueno muchachos que les parece que les parece y que les parece estas son las declaraciones en el país y bueno esto esto va para largo porque hay testimonios increíbles hay testimonios increíbles y son muchas cosas las que están ocurriendo en este caso entonces bueno que pasa que ahí me tiraron una llamada muchachos disculpen este pero si vamos a leer un poco más de los comentarios y terminamos el podcast de hoy espero que hayan sido que haya sido agradable para ustedes muchachos recordándoles que pueden suscribirse o pueden seguirme en instagram como hernangelonguaylar vamos a leer un poco de los comentarios y nos vamos eh super agradecido con ustedes por el apoyo y pueden calificar el podcast si sienten que hay alguna cosa que estoy dando por fuera la edición o demás lo que pasa es que si se dan cuenta aquí no hay edición ni hay guión ni hay censura ni hay restricciones ni hay personas detrás de cámara pendiente de que si yo digo no digo algo que si apoyo no apoyo a quien esto es la realidad del asunto con ustedes de Fronsai un panita que te habla el caredabla yo soy católico pero sé que es viejo pero sé que ese viejo está más rayado que un tigre hermano ese tiene más rayas que yo de tatuaje acabo de llegar de que me perdiste acabas de perder de una hora de transmisión en vivo junto a ustedes hablando sobre el caso Jeffrey Epstein y su isla prohibida donde están implicados muchísimos famosos del mundo de hollywood y nos damos cuenta de que el mundo es muy turbio te invito a que cuando se acabe este en vivo lo veas y no importa en cualquier idioma lo vas a poder ver puesto que tenemos subtítulos a partir de ahora en todos los idiomas árabe, alemán arameo chino japonés inglés ruso, francés italiano etc brother esa lista es falsa y especulativa buscar los documentos legales no nada que no se que bueno mano discúlpame espero que por instagram me deje llegar la lista oficial así trabajan chamo el día de nacimiento de este es el día de desvivimiento de cancerveros apegato epa turbio turbio comentario es tan cerquita como decir huarico con caracas yo encuentro hasta que él se casa con una persona y lo veo como raro era muy funcional el paralítico bueno pues tú sabes cómo es lo tenía ajá bueno hermano chao gracias por siempre un fuerte abrazo hernán cuántos años tienes bueno pégala hermano pégala ahí para que tú sepas cómo es soy un señor antiguo no tengo veintitantos eh se lo dijo ante todo el mundo y el mundo se mueve así ok muchachos hasta aquí llegué un fuerte abrazo yo soy Hernán el hongo Aguilar síganme en instagram Hernán el hongo Aguilar para que tenga contacto conmigo directamente si quieren escuchar mi música pueden verla en spotify también Hernán el hongo Aguilar les recomiendo muchísimo eh tus actos erran es una canción bien fina pon tus arro tus actos erran Hernán el hongo Aguilar creo que aquí en youtube también si quieres lo puedes ver tus actos erran y este es mi canal de música este tiene sólo 80 seguidores un fuerte abrazo los quiero mucho ya vamos para diez mil si ustedes lo permiten síganme aquí porque lo que se viene es contenido todos los días fuerte abrazo gracias muchachos gracias por apoyarme nos fuimos nos